Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Félix Torres no está contento en Santos. Se quiere ir a Brasil. El zaguero del Santos quiere emigrar a Brasil. Ya no quiere estar más tiempo en Santos Laguna, pues considera que tendrá mayor proyección si se va a otro fútbol. Es el Carincians el equipo que lo espera, pero las negociaciones no han podido llegar a buenos términos. Incluso, se habla de que Santos se quedaría con un porcentaje del jugador para una venta futura a Europa y otro país. Mientras tanto, el presidente del Carincians, Augusto Merlo, aseguró que está muy cerca de cerrar el fichaje del defensa ecuatoriano del Santos Laguna. Tuvimos complicaciones, pero todo está bien. Hay cosas de las que no podemos hablar, hemos firmado documentos, esperamos que se presente lo más pronto posible. El problema es que Torres, quien tiene contrato con Santos hasta junio de 2025, se muestra muy descontento por tener que estar acudiendo a entrenar todavía con los guerreros en la comarca. Proveniente del Barcelona ecuatoriano, Félix Torres llegó al Santos Laguna para la apertura 2019. El jugador se convirtió en un elemento clave para los de Torreón, Coahuila. Félix llegó con un valor de apenas un millón de euros y hoy, este elemento está cotizado en el mercado en 6 millones de euros, pero ya no quiere estar con los albiverdes de la Liga MX. Por otro lado, la manera en que Santos podría jugar en el clausura 2014. La directiva de los guerreros le ha dado un voto de confianza al director técnico uruguayo Pablo Repeto para continuar al frente del proyecto e intentar revertir la falta de resultados positivos que han tenido en los últimos años. La alineación del estratega charrúa en el clausura 2024 de la Liga BBV MX podría ser la siguiente. En la portería se mantendría el capitán de los guerreros Carlos Acevedo, quien se perdió gran parte del 2023 por una operación en el hombro. Sin embargo, esperan que pueda volver a mantenerse sano durante el 2024. En la defensa habría los primeros cambios de Santos Laguna. El lateral derecho sería el recién llegado de los Tigres de Nuevo León Vladimir Loroña. Por la izquierda seguiría el canterano verdiblanco Omar Campos y la pareja de centrales sería el fichaje desde Estudiantes de la Plata Santiago Nuñez en compañía de Mateus Doria, con la salida de Torres. En el medio campo no tendrían modificaciones los guerreros, ya que repetirían el mexicano Alan Cervantes junto al peruano Pedro Aquino. Dupla que suman seis meses jugando juntos en la comarca lagunera. En el ataque tendría acción el otro gran refuerzo de Santos Laguna, el uruguayo recién llegado desde Nacional Franco Fagundes, quien suplantaría a Juan Bruneta, quien se marchó a los Tigres de Nuevo León. Por la banda izquierda se mantendría el colombiano Dubán Vergara y en la derecha volvería a ser titular el canterano Diego Medina y como punta de lanza a él. Colombiano Harold Preciado, quien llega como vigente campeón de goleo del fútbol mexicano y buscará refrendar su corona. Por último, Ronaldo Prieto enciende las alarmas en la pretemporada de los Guerreros. El futbolista mexicano Ronaldo Prieto del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX encendió las alarmas de su cuerpo técnico tras llegar con molestias de su gira de pretemporada por Guadalajara previo al arranque del torneo Clausura 2024. El defensor del equipo de los laguneros comandados por el director técnico uruguayo Pablo Repeto se ausentó de las prácticas este lunes por la mañana al regresar con problemas musculares, por lo que estarían llevando con calma de cara a su debut frente a las chivas en la jornada 1. Otra de las ausencias del equipo del Santos Laguna en este importante arranque de semana fue la del mediocampista argentino Santiago Núñez, que se encuentra realizando sus trámites legales para obtener su vida de trabajo y poder estar listo para el arranque de la temporada. La afición del Santos Laguna sigue a la espera de conocer el futuro de su defensor central Félix Torres, quien en las últimas semanas se ha rumorado de manera fuerte que saldría de la institución para reforzar al plantel del Carincians en la Serie A de Brasil, por lo que las siguientes horas pueden ser determinantes. El director técnico Pablo Repeto sigue en el banquillo del Santos Laguna otra temporada, teniendo su debut el próximo sábado visitando a las chivas del entrenador argentino Fernando Gago en el estadio Acran a las 19 horas de la Ciudad de México.